Uno de los graves problemas climáticos y verdadero dolor de cabeza son los vértidos de plásticos en mares y océanos. En los últimos años se han aprobado leyes que prohíben el uso de bolsas de compra y algunas empresas convierten esos desechos en bloques para la construcción. Ahora, en la misma línea, un grupo de científicos descubrió que el gusano de la cera puede enmordisquear una bolsa de plástico y reducirla en minutos. La responsable del hallazgo es Federica Bertocini, bióloga e investigadora del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas. La primera vez que se dio cuenta de esta posibilidad fue hace unos años, mientras limpiaba las colmenas de abeja que tiene en su jardín. Extrajo algunas larvas de polillas de la cera que vivían en la colmena y las colocó en una bolsa de plástico vieja. Cuando comprobó la bolsa, una hora después, encontró pequeños agujeros en la parte de la bolsa en la que estaban las larvas. Estas investigaciones se desplegaron en 2017 y desde entonces los estudios se han focalizado en dar con el mecanismo molecular que usa el gusano de cera para destruir el plástico. Al fin y al cabo, la cera es un polímero, una especie de plástico natural, y tiene una estructura química no muy diferente al polieteno. Cada año se producen 300 millones de toneladas de plástico a nivel mundial, siendo este en su mayoría resistentes a la degradación y contaminación cada rincón del planeta. Grandes empresas arrojan sus desechos a mares y océanos. Señalaron los científicos que su saliva contiene unas enzimas de la familia fenoloxidasa que inicia la degradación del polieteno en poco tiempo y a temperatura ambiente. Estas enzimas son las primeras y únicas que se conocen capaces de degradar el plástico polietileno sin pretratamiento. Los experimentos sin gusanos de la cera son capaces de biodegradar 92 miligramos de polieteno en 12 horas. ¿Será una solución a la contaminación por plástico? Sin embargo, hasta el momento es solo una especulación y serán necesarios más estudios que combinen la biología de los insectos con la biotecnología.